Por esa linda mujer de lindos ojos grandotes De venado la han pareado y yo me la paso pensando Ay que bonitos mis sueños al ver sus ojos tirándote Me la paso suspirando y pa' no pensar en ella Yo me tomo una botella pero luego me arrepiento Porque más y más y más y más yo me acuerdo de ella Son sus ojos grandes los que me han cautivado Y de sus lindos labios me traen todo alborotado Y esa linda sonrisa es la que me ha enamorado Y esa boquita roja me trae muy apasionado Orgullosa de su tía de México a Lidia ya es Con mucho gusto lo dice que Cachanilla ella es Donde se dan las mujeres hermosas como la ven Que ella vive en California en soledad pa' más precisión Su nombre me lo reservo por respeto a la mujer Yo le compuse estos versos espero le gusten también Son sus ojos grandes los que me han cautivado Y de sus lindos labios me traen todo alborotado Y esa linda sonrisa es la que me ha enamorado Y esa boquita roja me trae muy apasionado